Ya está todo muy caldeado esto, no sé quién hizo el video viral, le pone, y atrás de eso le pone este audio. A ver, escuchemos el audio. Él está subiendo el volumen. No, Maxi, la mejor de en contra, te agradezco por tu preocupación y yo te entiendo, viste, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero el respeto así de gría, pegarle, como te vuelvo a repetir. Me pudo haber matado, boludo, esa es la piola, porque todo el mundo que ve los videos y los mensajes, te muestro los mensajes que me llegan, hacen la denuncia, hacen la denuncia, lo arruinan, lo arruinan. Yo la verdad que no quiero eso, ¿me entendés? Quiero arreglar algo con el pibe, por el bien de él, y chau, que se termine todo esto, porque también a mí me estoy rompiendo la cabeza con todo este día. Tengo unas cuentas que pagar, no la pude pagar por eso, por esa bolude que se mandó, viste. Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno, y al final salió todo mal, pero bueno, no es culpa tuya, no es culpa del equipo, es culpa de él. Así que nada, ni bien te conteste, yo le doy hasta la tarde, que no se comunique conmigo, sino a la tarde noche yo voy a tener que hacer la canción, porque me está apurando el abogado. Yo soy la hermana, yo soy la hermana, a usted no le da bronco un partido de fútbol, yo no justifico la acción de mi hermano, los análisis salieron bien, no tiene traumatismo de cráneo, mi hermano, mi hermano no tiene un gimnasio, y por no tener el solo hecho de pagar, de pagarle al árbitro, al tan santo árbitro, señora, a usted le estoy hablando, era necesario que todo el mundo comente cosas que ni son verdad, que causó la muerte de mi hermano, usted tenía hijo, usted sabe cuánto chiquito dejó, y le va a dar 300 lucas a usted, árbitro, me está cargando, todo el día, todo el día le dieron, le dieron, le dieron, ella es su hija. Él no quiso poner a su hijo ayer, él lo único que quiso hacer, él lo único que quiso hacer ayer fue pedir disculpas porque estaba arrepentido, quiso demostrar que el árbitro lo estaba extorsionando a cambio de plata, él no mostró a sus hijos, tiene cuatro. Hoy en día él dejó cuatro hijos sin un padre, y no es justo, no es justo porque encima recién ahora, tarde nos llega esta información que no podíamos tener antes, pruebas que no podíamos tener antes, de que si el árbitro lo estaba extorsionando a cambio de plata, 300 mil pesos valía la vida de mi hermano, no pueden haber hecho eso, y ahora él tiene que pagar porque así como él pedía que mi hermano pague, él le está con vida al duerme con sus hijos. Mi hermano ya no va a estar mal y mis sobrinos ya no van a ver más a su padre, y nosotros nos quedamos sin un hermano.